¿Te gustaría que tus hijos aprendieran rap, ilustración, animación y hacer DJs? Pues en estas vacaciones de verano pueden aprender estas actividades gracias a talleres que artistas estarán impartiendo en Tuxtla Gutiérrez. Ahí viene la idea de ver como una opción diferente de talleres de verano donde los niños que ya tienen como una capacidad o un talento a desarrollar en la música o en el arte visual, pues se den un empujoncito más allá con lo que es el taller de DJ, taller de rap, también tenemos un taller de rap. Vamos a tener un taller de ilustración y el sticker con Hugo Witsi y un taller de stop motion con Astros que pues la verdad se me hizo como opciones diferentes a lo que hemos estado viendo y pues creo que es como que lo que necesitan los niños, algo un poco más divertido y como basado en la gamificación que es esto de aprender jugando. Con este tipo de talleres se busca brindarle a los padres y a sus hijos nuevas alternativas de aprendizaje y esparcimiento. Ahora son papás jóvenes, papás jóvenes a los que queremos abordar porque tienen también esos gustos, o sea esos ideales de apoyar a sus hijos desde niños y tienen algún talento, entonces por eso igual una parte fue hacerlo de esa manera por y para, por ejemplo, las personas de nuestras edades que tienen hijos y que más o menos disfrutan igual de la música electrónica, del rap, del graffiti, del sticker y de todo lo que son como que un poco de arte, un poco más urbano y más nuevo, más actual. Entonces, pues es para esos papás modernos que quieren que sus hijos aprendan cosas nuevas y que se vayan por el camino que ellos quieren elegir y por el talento que tienen. Los talleres que serán impartidos por los artistas Hugo Huitzi, Selma, Loret Color y Astrus se llevarán a cabo del 29 de julio al 9 de agosto. Son dos semanas que son de lunes a viernes, o sea que serían 10 días, va a ser Avenida Central Oriente 545, se llama El Rincón de Anabela, está pintado de Hugo Huitzi la fachada, entonces no se pueden perder. Aparte, pues sus hijos van a estar seguros, van a estar con personal capacitado, ya hemos tallereado con niños y adolescentes, entonces van a estar en un lugar divertido donde van a estar aprendiendo de la mejor manera que es o pasando la misma. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.